Ah, qué tema más común de lo que nos podemos imaginar. Y bueno, durante la pausa comercial intercambiamos algunas palabras aquí con Rosa, con Iván, con Mario. Y es impresionante cómo hasta te cambia el rostro, Rosa, cuando dices, estoy enamorada. Cuando pensé que ya el amor se había acabado. Es que imagínate, él es todo un caballero. Ricardo. Él es separado, tiene sus hijos, pero vive con su mamá. Pero es todo un caballero, es amable, es inteligente, es muy cariñoso conmigo, me respeta muchísimo, me da mucho mi lugar. Oye, ¿en qué momento? Cosa que yo nada tuve de eso, por el otro lado no. Para nada. No. O sea, como que estás realmente viviendo algo que en algún momento soñaste. Una película romántica. Así lo soñaste tú. Sí. ¿Tú pensabas decirle algo a justo o no pensabas decirle nada? No. ¿No? No. O sea, tú ibas a seguir tu relación y no le ibas a decir nada. Es que, ¿por qué? Pues porque ¿a poco no quieres estar con Ricardo? Pues sí, pero yo por eso me fui. Ajá. No quería ella saber nada. Pero hay que divorciarse. Mi hija, exactamente, mi hija fue la que me abrió los ojos, mamá, tú tienes derecho a estar en tu casa y de divorciarte. Claro, claro. Pero mi marido es tremendo. Entonces, así como que siento... Tremendo porque no se quiere divorciar. Porque es muy misógino. Entonces, yo como que... Ah, o sea que sí es misógino. Sí, sí, sí. Le tengo cierto temor. ¿Temor de qué? Temor y no. ¿Temor de qué? Le tengo temor a que le vaya a hacer algo a Ricardo. De hecho, ya lo amenazaron. Bueno, sí, tanto él como mi hijo, mi hijo una vez lo quiso golpear, lo encontró conmigo, sí, lo quiso golpear y yo no se lo permití. Claro. Sí. Ah, fue cuando te fuiste de la casa. Exactamente. Ok. Y mi marido ya lo tiene amenazado, lo amenaza cada rato. Entonces, él me dijo, lógicamente, pues que mejor arreglara mis problemas y podíamos Y que él no quiere broncas, porque él dijo, yo no quiero broncas, yo quiero que las cosas se hagan bien. Por eso es que yo te pregunté si pensabas tú sentarte a platicar. Conjusto y decir, bueno, ya hasta aquí llegó el matrimonio y pues cada quien por su lado, ¿no? Es que conjusto yo puedo platicar de su problema. Ajá. Pero yo no le puedo decir que estoy enamorada de él porque luego, luego brinca. Y ya no quiere hablar. Pero ya se lo dijiste. Ya se lo dije. Él lo sabe que estoy enamorada de él. Ahora, ¿tus hijos saben que Justo tiene otra familia? Mis hijos lo saben. Y Abigail está de tu lado. Abigail me apoya mucho. Mucho porque dice que no es justo que yo haya llevado esa vida. Ajá. Y es, tengo mucho derecho de llevar la que quiero llevar ahora. Pues yo creo que sí, ahora, porque Justo no lo entiende, pues vamos a hacerlo pasar. ¿Te parece? Sí. Adelante. Adelante. No voy a permitir que mi esposa siga y si viéndose en la calle con su amante para amar ejemplo de mis hijos. Ya le demostré a mi esposa que ella es primero que cualquier otra mujer. Ya por eso dejé a mi amante y quiero que se dejen tonterías porque puede perder todo. Todo. Contundente. Se oye usted. Bienvenido. Como que muy seguro de lo que está diciendo. Bueno, lo que pasa es que, pues, de alguna forma yo me siento seguro porque sé la clase esposa que tengo. Y digo, ahora se viene ella a refugiar aquí sin saber en realidad lo que está pasando. O sea, ella tiene su amante y yo qué. Y se quiere quedar con mis cosas, con mis casas. Usted empezó primero, ¿no? No, 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 yo no. ¿Cómo? O sea, ¿no tuvo un amante? Bueno, sí. Ajá. ¿Y tiene los hijos con ella? Sí, pero ya no. O sea, ya no. No importa, pero los hijos existen. O sea, ahí están, ¿no? Ahora, ¿hace cuánto que no ve a los hijos? Como dos años más o menos. ¿Y les pasa manutención? No, ya no. ¿Y por qué no? No, porque ya no. O sea, ya no, ya. O sea, en realidad a mí lo que me interesa es mi esposa. ¿Sí? Y me entero. Espérenme, 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 por favor. Justo, los hijos que tiene con la que fue su amante, que se llama Claudia, la señora, tienen sus apellidos. ¿Usted los reconoció? En su momento, sí. No, pues, en su momento y en no su momento. Eso es para siempre. O sea, un acta de nacimiento, pues, hasta que dejas de existir, hasta que ya no estás en este mundo, ¿verdad? Eso ya pasó a segundo término. O sea, ahorita lo que me interesa es mi matrimonio. Mis hijos. Porque ella, ¿qué clase, qué ejemplo le está dando a mi hija? Ajá. Mire, a ver. Y resulta que hace 20 días me entero. O sea, usted está hablando de ejemplos cuando usted no precisamente fue un ejemplo digno de seguir por sus hijos iniciando con una relación extramarital y teniendo dos hijos con ella. Pero eso no, eso no es el momento. No, es que sí, para mí sí es el momento. Pero lo que está pasando ahorita es que ella me está engañando a mí. ¿Sí? Ah, entonces usted quiere justificar lo que está haciendo. Yo veo el teléfono y veo toda la información que tiene con su amante, me entero hace como 20 días lo que está pasando y ella quiere que yo me quede así, ¿no? No, ¿y cómo se va a quedar así como se va a quedar o qué? No, pues no, yo no le voy a dar nada, nada. ¿A quién? A ella no le voy a dar nada. ¿Pero quién le está usted diciendo que le van a preguntar cuánto le tiene que dar y no? No sé. Pues yo le puedo decir, señor, y nuestro abogado le puede decir perfectamente que ni usted, ni la misma Rosa, ni yo, ni el mismo Mario va a decidir o podemos decidir cuánto le corresponde a cada quien, sino esto se tiene que ver ante un juez. Por favor, tantito, señor Justo. Perdón, pero cuando hablan de niños se me hace un ruido en la cabeza impresionante. O sea, ¿cómo es posible que si existen dos personas, reconocidas o no, son hijos del señor, de pronto hace dos años, desde que Rosa se dio cuenta que existe la otra señora, ah, pues ya, se acabó y pues ahí te las arreglas como se te pegue la gana y los niños dejan de recibir pensión y dejan de tener derechos, Mario, ¿no es tan simple? No, para nada. Mira, aquí hay un amplio desconocimiento de la ley y de la vida, ¿no? Vamos, no es como que puedo ir teniendo hijos por ahí y decir que ya no existen, que es lo que escuché ahorita, los hijos van a prevalecer y claro que ellos tendrán derecho a pedir su manutención y el señor ahorita es algo que se llama deudor alimentario y seguramente estará en la base de deudores alimentarios. La pareja pasada del señor con quien procreó hijos fuera del matrimonio, seguramente habrá realizado una denuncia para perseguir, que es lo que ahora se recomienda hacer una denuncia en contra de él. Creo que no, ¿eh? Yo pregunté por eso e inclusive yo pregunté si iba a venir y dijo que no, aparentemente no, ella se quedó como dije a cargo de sus hijos, ¿no? No importa, este tipo de delitos no prescriben porque es en bien de los menores de edad. En cuanto a la pregunta de le voy a dejar sin nada, pues es este típico caso del ratón acorralado. Entonces, pues el punto aquí es que durante 30 años la señora Rosa se dedicó al cuidado de la casa y durante 30 años el señor Justo en caso de separarse deberá de seguir dando la manutención. Entonces, aquí... Aunque Rosa tenga una nueva pareja. Bueno, aquí hay un punto. Ella tiene derecho a quedarse en el domicilio y toda vez que sí hay actos de violencia y como ella no lo ha expresado, hay una misoginia y naturalmente vemos que hay actos de violencia en contra de ella, deberemos de buscar unas medidas de protección para la señora Rosa y que justo esté alejado del hogar para que no siga afectando su integridad y su salud. Y durante este tiempo, separado del hogar, justo deberá darle durante 30 años manutención a Rosa, a menos, claro, que la actual pareja de Rosa y ella se junten. Pero, claro... Él no podría ir a vivir a esa casa. Exacto. Ricardo no podría ir a vivir a esa casa. Exacto. A menos que, bueno, ellos logren tener una misma cantidad de trabajo y bueno, ahí se interrumpe la manutención puesto que ella ya se puede mantener. Pero aquí esos 30 años se dividen a la mitad porque es algo que el futuro no va a decidir. Entonces, sí, por lo menos durante 15 años tendrá que dar una manutención a Rosa y en el caso de los hijos, pues durante todo el tiempo que tengan, hasta los 18 años si no están estudiando y 25 si están estudiando. Así es. Entonces, sí, hay que analizar muy bien este caso para que tampoco se nos vaya a escapar de este caso. Si ya vimos que se escapó de una obligación que tiene con una expareja y sus hijos, no me gustaría que se escapara de la obligación que va a tener con Rosa. Claro. Ahora, algo también interesante, me gustaría saber justo por qué usted cree que Rosa necesita de su consentimiento para divorciarse. Bueno, no es eso, sino lo que pasa que yo en mi matrimonio no voy a perder, no le voy a dar el divorcio. No se le voy a dar. Por eso, pero... A ella nunca le ha faltado nada, nunca le ha faltado. Respeto. En usted, no. Consideración. Respeto lo ha tenido. Bueno, una palabra que para mí es hermosa y significa mucho, amor. Por eso, pero nunca le ha faltado nada. Pues ella dijo que sí. Amor lo ha tenido. Dice que no. Que ahora fue a buscar a otra persona. Voltea a verla y qué es lo que está diciendo. No es cierto. ¿Qué te ha faltado? Amor. ¿Qué te ha faltado? Amor. Siempre ha habido amor. Oiga, ¿pura palabra lealtad le parece buena como para que falte ahí? Compromiso también, poquito. Compromiso. Si había tanto amor. ¿Compromiso? Sí, claro que sí. Si hubiera habido compromiso, no hubiera habido infidelidad teniendo otra familia aparte, ¿no? Oiga, no justo, pero otra vez. ¿Quién le está asesorando a usted, oiga? ¿Un abogado? No. No. Me imaginé, uf, cerca, pasó la bala porque dije yo, si lo estás asesorando a un abogado, cámbialo. Porque ni Rosa ni nadie, según nuestra ley, según nuestra Constitución, necesitamos del consentimiento de nadie para solicitar un divorcio. Basta con que ella quiera el divorcio como para que la ley se lo otorgue. ¿Sabe cómo le tiene que hacer? No, pero si yo quiero se lo doy, si no, no. No es la ley. Creo que no entendió entonces. A ver, después de esta pausa comercial le voy a volver a explicar y en palabras y con las palabras en boca de Mario, nuestro abogado, la ley no va a ser, o sea, usted no va a transformar la ley. Usted tiene que hacer lo que la ley dice, porque la ley en cualquier país del mundo está para cumplirse, señor Justo. Yo creo que, pues, Justo se llama usted, hay que hacer justicia, hay que hacer justicia. Después de esta pausa comercial nos vamos a enterar cómo es que se puede solicitar un divorcio, inclusive sin que su pareja esté de acuerdo. En que este se pueda llevar a cabo.